Muy bien. Mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Pues a ti, en primaria, te lo explicaron así. Te dijeron, coge dos números, por ejemplo, el 4 y el 10. Y va escribiendo los múltiplos. 8, 12, 16, 20, 24, 28. Y ahora, a infinito, me voy a quedar sin pizarra. Múltiplo de 10, 20, 30, 40. Y busco el más pequeño que sea común a los dos, que es 20. ¿Vale? Ese es el mínimo común múltiplo. Es común porque es múltiplo de los dos. Y es el más pequeño y por eso es mínimo. Tiene una propiedad muy sola. Y es que si lo dividen entre los dos números, te da exacto. ¿Vale? Pero como tú ya eres mayor, te han enseñado de otra manera, que es la buena. Mínimo común múltiplo, por ejemplo, tenemos eso de 4 y 10. Primero se factoriza. 4, 2, 2, 2, 1. Y entre 2, 5. 5, 1. Luego se escribe. 2 al cuadrado y 2 por 5. Y luego se hace. ¿Cómo era? ¿Qué se cogía? ¿Cómo? No lo sabe. ¿El qué? Ah, que no sabe factorizar bien. Vale. Comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Te acuerdas de eso, no? Pues ya te puedo acordar. Para factorizar bien, primero te tienes que saber los números primos. Que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, 23. 23, a infinito, pero eso te lo tienes que saber. Entonces, para factorizar un número, por ejemplo, vamos a factorizar el 60. ¿Vale? Te coge el primer número primo y divide si se puede. Si se puede, ¿no? Pues si se puede, lo divide. Sigues probando con el primero. ¿Vale? 2. Se puede. Hasta que ya no puedas más. Ya el 15 no se puede dividir entre 2. Porque es impar. Entonces, pruebo con el siguiente. 3. Se puede. Sigo. ¿Puedo con el 3? No puedo. Pues cojo el siguiente. 5 y pruebo. Y ya llegué al final porque me queda 1. ¿Vale? Entonces, 60 es 2 al cuadrado. Por 3. Por 5. Venga, un número más grande. Amal Aleix. Es 72. Qué malo te soy. Divido entre 2. ¿Se puede o no? Sí, porque es par. Y me da 36. 36 también se puede dividir entre 2 porque es par. 18 también se puede dividir entre 2 porque es par. 9. Ya no se puede dividir entre 2. Pues prueba con el 3. Entre 3 me da 3. Y 3 solo se puede dividir entre 3 y me da 1. Y ya llega al final. Entonces, 72 sería 2 al cubo por 3 al cuadrado. ¿Vale? Otro. A más mala leche todavía. El 540. Qué malote soy. Hay un truco que cuando el número termina en 0, tú sabes que lo puedes dividir entre 10. Y como 10 es 2 por 5, tú puedes poner aquí. 2, 5. Y le quitar 0. Yo te he quitado el 0 de en medio. 54 se puede dividir entre 2. Sí. 27. 27 ya no se puede dividir entre 2. Pruebo con el 3. ¿Se puede con el 3? Sí. Da 9. 9 entre 3 da 3. Y 3 entre 3 da 1. Y ya terminado. Eso sería 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5. ¿Vale? Uno último. 64. Se puede dividir entre 2. Vale. ¿Cuánto da? 42. 42. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. Y da 21. 21 ya no se puede dividir entre 2. Pruebo con el 3. Se puede dividir y da 7. Y 7 es primo. Solo se puede dividir entre sí mismo. Así que 64 es 2 al cuadrado por 3 por 7. Ahora. ¿Qué hago con esto? ¿Me lo como con papa o qué? Comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Qué quiere decir eso? Te lo explico. Tú coges una bolsa. Y mete todos los números que haya. Hay 2 y 5. Sin repetirlo. Y en el exponente le pones el mayor que te encuentres. El mayor que te encuentres es el 2. ¿Vale? Entonces el mínimo con un múltiplo de 4 y 10 es 4 por 5, 20. El truco de la bolsa. Infalible. El truco de la bolsa es infalible. Siempre sale. Otro. Venga. De 15 y 20. 15 no se puede dividir entre 2. Pruebo con el 3. Entre 3 si se puede. Y me da 5. 5 y 1. Y 20 se puede dividir entre 2. Me da 10. Entre 2 me da 5. Y entre 5 me da 1. Entonces 15 es 3 por 5. Y 20 es 2 al cuadrado por 5. Me cojo la bolsa. Y meto todos los números que hay. 2, 3 y 5. Y busco el 3. Está así. El 5 también está así. Y el 2 si tiene un 2 aquí. Entonces el mínimo con un múltiplo de 15 y 20 es 4 por 3 es 12 por 5 es 60. ¿Vale? Y luego te van a poner problemas. Por ejemplo. Ainhoa. ¿Dónde se pone la H? ¿Cómo? ¿Asín? ¿Dónde? ¿Cómo? Dios mío. No puede ser, ¿eh? No sé escribir tu nombre. Muy mal. Y su prima. ¿Cómo se llama tu prima? ¿Cómo se llama tu prima? Paola. Visitan a su abuela. A ver si no tenía abuela y la estoy liando. Voy a poner ya ahora ahora. Menos más. Ainhoa. Lo hace. Cada 20 días. ¿Y Paula? Cada... ¿Cada cuántos días? Cada 25 días. Si hoy coinciden. ¿Dentro de cuántos días vuelven a coincidir? Entonces, me piden un número más grande que los dos que tengo. Tengo que hacer el mínimo con un múltiplo. Factorizo el 20. Entre 2 se puede dividir. 10. Entre 2, 5. Y ya 5 es primo. Y 25. Solo se puede dividir entre 5. 5, 5, 5, 1. Entonces, 20 es 2 al cuadrado por 5. Y 25 es 5 al cuadrado. Me cojo la bolsa y meto. ¿A qué números hay? 2 y 5. 2 está al cuadrado como mucho y 5 está al cuadrado. Entonces, el mínimo con un múltiplo es 4 por 25 que es 5. O sea que os veis. Y os veis. Anca a vuestra abuela cada 100 días. ¡Gracias!